Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Al hombre ofreciendo eterna salvación El Santo Mesías, el Verbo mandado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Gracias por ver el video